La soledad de un reino y la reina y de mí El viento rojo y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Y que allí en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo contarlo más Libre soy, libre soy Libertad sí